Siguiendo con las clases de anatomía para los guitarristas, le ha tocado el turno ahora al redondo mayor. El redondo mayor es un músculo que se encuentra por debajo del redondo menor. Repito también el mismo esquema con la escápula vista por detrás, también el húmero hacia el lado derecho. El redondo mayor, lo voy a colocar, se inserta por detrás, en este caso, del húmero. Por eso, hice este esquema yo, y abrí una pequeña ventana al húmero, para poder colocar en el lugar que corresponde al redondo mayor. Ahora lo voy a colocar. Entonces, se inserta en el lado opuesto al redondo menor, es decir, del otro lado del húmero. Ahí podemos verlo por transparencia, como está insertado en la parte de atrás del húmero. El redondo mayor cumple una función diferente al redondo menor. Es un poco más grande, por eso la diferencia del nombre, ¿no? Redondo mayor. Las funciones son de tironear el húmero, pero lo hace rotar para el otro lado. Es decir, el redondo menor lo rota en un sentido, ¿sí? Y el redondo mayor lo rota en sentido contrario. Se inserta, por un lado, en la punta de la escápula, y se dirige hacia la parte de atrás del húmero. Bueno, hemos descrito entonces el redondo mayor. Y esto es todo por ahora.